A unas horas de salir de vacaciones, la Cámara de Diputados descartó un periodo extraordinario. No de momento. Deben tener ustedes presentes que aquí literalmente quien se rajó fue el pan. Tal cual. Pospuso la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Por ello pedimos que la Cámara de Diputados pudiera postergar esta decisión hasta lograr el consenso. Los legisladores también se despidieron de 2017 con una polémica Ley de Seguridad Interior. La Cámara de Diputados y el Senado escucharon a quienes debían escuchar en su tiempo. De suerte que todas las opiniones que desearon verter los opinadores fueron recogidas. Pero en un ejercicio democrático y de responsabilidad, no exagero la nota, si digo histórica, así decidió la mayoría en ambas cámaras. Pedirle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que antes de su promulgación, dialogue con todas estas voces nacionales e internacionales que tienen muchas dudas al respecto y de no convencerlos que finalmente no se apruebe, no se promulgue esta Ley de Seguridad Interior. Dejaron todo listo para cerrar 2017. Quiero desearles a todos, porque ahora sí ya no nos vemos hasta la siguiente semana, quiero desearles a todos que pasen una bonita Navidad. Pero también dejaron más de 3 mil iniciativas pendientes de dictaminar en las gavetas de las comisiones legislativas. Es lo mismo que nosotros nos preguntamos, imagínate, yo tengo, tan solo yo, tengo dos iniciativas importantísimas. Una, que va con el contexto internacional de acabar con el hambre, de hacer un banco de alimentos para que restaurantes o estas cadenas no tiren los alimentos que están en buen estado y en un banco de alimentos se reparte. Esto es en el contexto internacional y no la han querido aprobar porque la propuso Morena. En diciembre de 2015, los diputados tenían 1,313 iniciativas pendientes y en 2012 apenas eran 851. Pero hasta este 15 de diciembre dejaron un registro récord de 4 mil 938 propuestas presentadas, de las que apenas aprobaron 551, desecharon 765 y retiraron otras 555, con lo que tienen reportadas como pendientes 3 mil 67. Asimismo, dejaron para la congeladora 112 iniciativas de reforma que les enviaron los congresos de los estados en temas de seguridad pública, salud, empleos, educación, justicia y medio ambiente. En esta Cámara tiene que haber mayor disposición para procesar minutas que nos ha enviado la Cámara de Senadores y dictámenes que ya están aprobados pero que no han pasado al Pleno o iniciativas que siguen esperando ser discutidas y ser votadas. Tan solo el PRI presentó 1,295 iniciativas y logró que se le aprobaran 143. El PAN llevó a tribuna 764 y se aprobaron 112. El PRD presentó 613, de las que le han aprobado 64. Movimiento Ciudadano logró llevar a tribuna 665 propuestas, de las cuales prosperaron 53. Y Morena presentó 361 y le aprobaron solo 22. De los 47 diputados, todos tenemos iniciativas que estamos esperando. Morena es quien da más iniciativas y puntos de acuerdo presentado y estamos en la espera porque son a los que menos nos han dictaminado. La pregunta que tú te haces es válida, es una irresponsabilidad por estar cuidando el tema electoral. Y con un proceso electoral en puerta, el rezago podría continuar el año que viene. Esperemos que no, porque ya ves el último día aventaron 40 dictámenes, es algo inusual, porque estaban esperando la ley de seguridad interior.